Euronews entrevista al narrador y poeta español Manuel Vilas en el quinto aniversario de la publicación de su novela Ordesa. Publicada en 2018, Ordesa ha sido traducida a más de 20 lenguas. La obra fue elegida al libro del año por Babelia y obtuvo además el premio Femina concedido en Francia a la mejor novela extranjera. Yo soy un gran vitalista, o sea, mis libros, yo intento que mis libros sean una gran defensa de la vida, ¿no? Yo creo que la literatura es amiga de la vida, ¿no? Igual que la vida tiene enemigos, la guerra, la injusticia, el dolor, el sufrimiento son enemigos de la vida, ¿no? La mentira es enemiga de la vida. La tiranía, la literatura, la música, el amor, la belleza son amigos de la vida. Entonces yo me dedico a defender la vida a través de la literatura, ¿no? Y mis libros son muchas veces libros muy arriesgados. Yo me arriesgo mucho en mis libros porque quiero ir un poco más allá siempre, ¿no? Mi obsesión es la vida, es decirla y cantarla y celebrarla en las novelas que escribo. Manuel Vilas ha ganado el premio Nadal en 2023 por su reciente novela Nosotros. Le preguntamos por la adaptación de su obra a la gran pantalla. En la última Nosotros, la que fue premio Nadal este año, 2023, le interesó a un productor pero no ha concluido. Esa sí que es absolutamente cinematográfica. De Ordeza sí que va a haber una adaptación teatral, pero de momento películas no hay. Gracias. 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 Gracias.